¿Cuáles son los objetivos fundamentales? Y sobre todo, mejorar la calidad de servicio y trabajar en una oferta cada vez más competitiva. Queremos ser una compañía referente para nuestros clientes. Ejemplos de clientes descontentos los tenemos todos en todos los ámbitos de las actuaciones, pero les puedo decir que nuestro compromiso tiene claros planes de acción detrás que los vamos a ir viendo, los estamos viendo, en tanto en cuanto representan una mayor fidelización. Con nuestros empleados, dos compromisos por encima de todo. Por un lado, favorecer, fomentar, ayudar a un mayor desarrollo profesional y alineamiento de todos hacia el mismo objetivo en el mismo proyecto. Nos tenemos, y esto es lo que persigue el plan, ser el eje vertebrador de los objetivos de todos respecto al mismo proyecto empresarial. Con los accionistas, dos compromisos fundamentales. Crear valor de forma sostenible y también con riesgos acotados. Estos son los dos objetivos fundamentales de nuestro compromiso. Y respecto al entorno, ser respetuosos con el medio ambiente y mantener un compromiso social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!